Ah, mire, así se veía ese hermano que se hace atrás Ah, mire a la hermana, ¿cómo está? Levante la mano Oiga, qué bien se vistieron los de acá Los de aquí al frente se peinaron Bueno, los que tienen pelo Ah, allá está la puerta de los primeros pasos Qué bien se ven las cosas con unos binoculares Hasta puedo ver al hermano que siempre se sienta ahí atrás Le puedo ver hasta los ojos Hermano, hágame así con un ojo, el ojo de izquierdo Gracias, ahí lo vi Los binoculares se usan para ver de cerca lo que está lejos Los binoculares se usan para poder denotar las características peculiares Que sus ojos no pueden ver de lejos como si estuviese cerca Es más, puedo ver hasta los colores de la camisa del hermano que está sentado allá ¿Por qué? Porque los binoculares ayudan a ver lo que está lejos como si estuviese cerca Pero también los binoculares, pero también los binoculares nos sirven para hacer dos cosas No solamente eso, sino que nos sirven para enfocar Mire, por ejemplo, aquí estoy viendo a Angelito el que acabamos de dedicar Y si lo hago más para acá, lo veo simplemente a él Nos ayuda a ver de lejos como si fuera cerca Pero nos ayuda a enfocar A enfocarnos Por ejemplo, si quiero ver al hermano de allá atrás Que está con la computadora en las redes sociales Le puedo ver la cara Y puedo enfocar nada más su cara Hermano, levante la mano Ahí está, mire Ahí está ¿Sí ve? Ahí está Pablo ¿Saben? El día de hoy vamos a hablar de un nuevo enfoque La vida cristiana nos ayuda a enfocar La vida cristiana nos da un nuevo enfoque Y hay veces que nosotros necesitamos unos binoculares Para ver lo que está lejos como si estuviese cerca Y lo que está cerca, verlo detalladamente Estamos en nuestra serie de sermones Que le hemos titulado ¿Se acuerda? Todas las cosas nuevas Y estamos caminando a través del libro De la epístola de Filipenses Que es la epístola del gozo Y el día de hoy vamos a hablar del nuevo enfoque Que tenemos en Cristo Y que desarrollamos cuando tenemos la mente espiritual Y vivimos seguros bajo las promesas de Dios El ejercicio de nuestra mente tiene mucho que ver Lo que alimenta nuestra mente Va a alimentar nuestro corazón Y también nuestro accionar ¿Cómo estás enfocando tu vida? Es la pregunta de hoy ¿Cómo te estás enfocando el día de hoy? Porque en lo que estás enfocando tu vida En eso eventualmente te vas a convertir Recordemos que la epístola de los filipenses Es la epístola del gozo Y se puede resumir cuatro cosas Cuatro capítulos Lo primero es la mente sumisa Capítulo uno Lo segundo es la mente Perdón, capítulo uno Mente sencilla Capítulo dos La mente sumisa Capítulo tres La mente espiritual Y capítulo cuatro La mente segura Ya estamos en el capítulo cuatro Con la mente segura Y si usted vino por primera vez No se preocupe Que en el internet Están todos los demás sermones Así que se puede poner al corriente En el break del trabajo O cuando va hacia su trabajo Ahí pone al pastor No para que se duerma Le aseguro que no se va a dormir conmigo Sino para que pueda tener un contexto De lo que estamos hablando Y hablamos que el apóstol Pablo Está en prisión Está en Roma Está encarcelado Está al lado con un guardia Con un guarura Y que no lo deja salir Y entonces él escribe Y él escribe acerca de cuatro ladrones Que nos quitan el gozo El primer ladrón son las circunstancias El segundo ladrón son la gente La bendita gente Y lo tercero son las cosas que tenemos Y las cosas que no tenemos Y lo cuarto con lo que trata Es con la preocupación Porque si hay algo Que nosotros tenemos todos Es que nos preocupamos Y el día de hoy Vamos a leer la porción bíblica Al estudiar el tema Un nuevo enfoque Y le voy a pedir Que se ponga sus binoculares espirituales Porque vamos a aprender hoy En Filipenses capítulo 4 Vamos a ver nada más Dos versículos Muy fáciles Y dice así la palabra del Señor Versículo 8 y versículo 9 Dice Y ahora amados hermanos Una cosa más para terminar Concéntrense en todo lo que es verdadero Todo lo que es honorable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo bello Y todo lo admirable Piensen en cosas excelentes Y dignas de qué De alabanza No dejen de poner en práctica Todo lo que aprendieron Y recibieron de mí Todo lo que oyeron De mis labios Y vieron que hice Entonces La paz de Dios Estará Con ustedes Que Dios bendiga su palabra Amén La vida nos tiende A quitar la paz Y a robar el gozo Todos los días Que usted se levanta Y yo me levanto Hay una guerra espiritual Para quitarnos la paz Y para robarnos el gozo Usted o termina con gozo O termina sin gozo O termina con paz O termina sin paz Y muy preocupado ¿A cuántos les ha pasado eso Durante el día? El que no levantó la mano El Señor está trabajando En sinceridad Porque a todos nosotros Nos pasa eso en un día La vida nos tiende A quitar A robar el gozo Y cuando uno pierde el gozo Y la paz ¿Se acuerda que la semana pasada Vimos que La preocupación La palabra en el original Es como Cuando se siente Que lo están estrangulando A uno Cuando uno pierde la paz Es como si lo estuvieran Estrangulando Entonces Al final de nuestro día A veces nos sentimos Que estamos estrangulados Y el apóstol Nos da unas características Muy peculiares Y nos da Dos componentes fundamentales Para un nuevo enfoque Cuando no tenemos paz Y cuando estamos preocupados Perdemos el enfoque ¿Cuántos son un poquito Desorientados? O desubicados? ¿Cuántos se pierden como yo? Sobre todo aquí en el DFW ¿No? Le dicen en la salida 38 Y usted se sale en la 37 O le dicen en la 40 Y usted salió en la 42 Y ya le sumó 10 minutos Bueno La vida cristiana También Tiene situaciones Circunstancias Que nos roban la paz Nos quitan el gozo Y nos hacen perder El enfoque El día de hoy El apóstol nos habla De dos componentes Fundamentales Para un nuevo enfoque ¿Están listos? Primero El primer componente Es el pensamiento correcto Si usted quiere tener Buenos binoculares espirituales Usted tiene que pensar Correctamente El versículo 8 dice Y ahora hermanos Una cosa más Para terminar Este pensamiento Que ya viene desarrollando De la mente segura Dice Concéntrense en todo lo que es verdadero Todo lo honorable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo bello Y todo lo admirable Piensen en cosas excelentes Y dignas de alabanza La pregunta a colación Aquí es la siguiente La pregunta clave es ¿Tiene valor pensar así? Pensar correctamente Para pensar correctamente Tenemos que hacernos Esta pregunta ¿Tiene valor pensar así? ¿Tiene valor pensar así? Cada vez que usted Tenga un pensamiento Hágase esta pregunta ¿Es it worth it? ¿Verdad? ¿Tiene valor pensar así? Porque muchas veces Ni valor tiene Y usted y yo Estamos pensando en eso Estamos pensando Y meditando Y haciendo Y deshaciendo Y nos hacemos La película de acción De despecho Paquita la del barrio Viene en acción Le ministra la canción Rata de dos patas Te estoy hablando a ti ¿No? Le pido perdón A mi perro Por compararlo contigo ¿No? Esa es una canción Muy, 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 muy Muy, muy, muy espiritual Súper carnal ¿No? Pero usted está pensando En todo menos En lo que la palabra De Dios le dice Está pensando En cosas Que no tienen valor Y el apóstol dice Ponte ¿Los qué? Los binoculares Y nos dice entonces En qué pensar Bueno A mí me fascina Este versículo En Isaías 26, 3 Que dice Tú guardarás En completa paz A aquel Cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti Ha confiado Subráyelo Por favor Búsquelo Póngalo ahí Al frente Suyo Tú guardarás En completa ¿Qué? Aquel Cuyo pensamiento En ti qué Persevera Porque en ti Ha confiado Aquel que tiene Un pensamiento Pensamiento Correcto Es aquel Que piensa En el Señor Dice Tú guardarás En completa paz Aquel Cuyo pensamiento En ti Persevera Porque en ti Ha confiado De modo que Pensamientos Incorrectos Producen Sentimientos Incorrectos Si usted Piensa Incorrectamente Usted va a sentir Incorrectamente Déjeme Le doy Un ejemplo Usted se levantó Hoy Y usted Dice Ay qué Día Tan hermoso Es Está A 70 Grados O a 55 O usted Se levanta Y dice Qué día Tan horrible Soy Ya vino Esta nueva Estación Me toca Sacar la Chaqueta Usted le dice Chamarra O como le Llame Y dice Ya voy A tener Ay no Eso da Toda una Pereza Salir Cuál Tipo De pensamiento Está alimentando Su sentimiento Porque cuando Usted se para Y usted Piensa de esa Manera Usted va a actuar De dicha Manera Usted va a ir A la Cocina Y usted dice Ni ganas Dan de comer Lo que dan Ganas es de hacer Un chocolate Y acostarse Todo el día Uy no El pastor Déjelo allá Para qué Vamos allá No, no Mejor me quedo En la casa No El pensamiento Alimenta Qué El pensamiento El sentimiento Y por ende La acción Y la palabra De Dios Nos dice Pasos para pensar Correctamente El apóstol Es bien práctico Dice Piensa En todo Lo verdadero El doctor Walter Covert No Walter Mercado Walter Covert Dice En una encuesta Sobre la preocupación La cual indicó Que sólo El 8% Yo tenía Otra Otra estadística Me quedé Hace como 10 años Marlon Pero la leí ahora Dice El 92% De las cosas Que uno se preocupa Son imaginarias Nunca pasaron Y nunca pasarán Sólo el 8% De lo que usted Y yo nos preocupamos Pasa Es decir Que de 60 minutos Que usted se preocupó Ni 6 minutos Ni 6 minutos Son válidos Nada más Como 4 son de cosas Que verdaderamente Van a pasar Se lo pongo En perspectiva Si usted se preocupó 3 horas Por algo Perdió las 3 horas Porque nada más De esas 3 horas Fueron 12 minutos Que son válidos De preocupación Cuántos de ustedes Les ha pasado eso Amén o no Los que no Están mintiendo Ahora Sabe por qué Satanás El mundo Y la carne Quieren que nosotros Pensemos mal Para que actuemos mal Satanás Es el Rey De la mentira Es el príncipe Del mundo Pero es el rey De la mentira Me gusta Esa definición Si hay alguien Que le gusta mentir Es Satanás Nada más Hay un rey De reyes Y señor De señores Pero el de la mentira Es Satanás Amén Dele un aplauso Fuerte al señor Pero Satanás Es súper mentiroso Y entonces Juan 8 44 Dice que él Es el mentiroso Segunda Los Corintios 11 3 Dice que él Quiere corromper Nuestras mentes Con mentiras Lo que Satanás Quiere de nosotros Es corromper Nuestra mente Con mentiras Eres malo Nadie te quiere Nadie te va A prestar atención Ese negocio Te va a salir mal Mira no te habló Te dio la espalda Como la abuelita Decía Como el abuelo Decía Hasta me salió El rap Satanás Es experto En formular Mentiras Y nosotros Somos Expertos En comernos Las mentiras Aún los creyentes Ojo Por eso el apóstol Dice Enfoquémonos En pensar Correctamente En todo lo verdadero Recuerda Lo que le dijo A Eva Satanás En Génesis Capítulo 3 Hay una novela Hay una novela Del versículo 1 Al versículo 5 Pero la pregunta Que estamos Enfocándonos El día de hoy Es con que Dios Os ha dicho Eso Y sigue la misma Pregunta hasta el día De hoy Con que Dios Te dijo eso A ti Que eres Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Con que Dios Te ha dicho eso No, no, no Con que Dios Te ha dado Una nueva esencia Dúdalo Con que Dios Te ha perdonado Ese pecado Dúdalo Con que Dios Ha perdonado Tu maldad Del pasado Dúdalo Con que Dios Ha llevado Tu culpabilidad Dúdalo Satanás Es experto En hacer Eso Y Dios Quiere que rompamos Con eso El Espíritu Santo Controla nuestras mentes A través de la verdad Dice La verdad Os hará Libres Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libres ¿Quién es la verdad? Diga conmigo Jesús Y si usted Tiene a Jesús Usted tiene la verdad Y el que tiene A Jesús Tiene libertad Y yo Ya no soy Cautivo De mis pensamientos Del pasado Yo ya no soy Prisionero del pasado Ahora tengo a Cristo Y tengo libertad Tenemos libertad En Cristo No debemos pensar Como las otras personas Debemos pensar Diferente Yo no quiero ser De la estadística Que se Se preocupa Por el 92% De las cosas Yo quiero ser De las personas Que se preocupan Simplemente Por tener lo verdadero En su mente Y no mentiras Yo no le quiero Abrir la puerta A Satanás Yo no le quiero Abrir la puerta Al mundo Ni a la carne Yo quiero Abrirle la puerta Al Rey De Reyes Y Señor Y Señor Y Señor De señores Él me dice Que yo soy Su hijo Él me dice Que yo soy Perdonado Él me dice Que no hay nada Que me pueda Separar del amor De Cristo Ni tribulación Ni angustia Ni hambre Ni persecución Ni nada Nos puede Separar del amor De Él A través De Cristo Jesús Yo he decidido Seguir a Cristo Y no vuelvo Atrás Y no vuelvo Atrás Y no vuelvo Atrás Como dice El himno ¿Se acuerda El himno Cuantos crecieron En la iglesia Ahí está Seguir Pero el hermano Le pone El puertorriqueño He decidido A Cristo No vuelvo Atrás No vuelvo Pero La versión De Inario Es He decidido Servir A Cristo Y los hermanos Están tan pacíficos Que no vuelvo Atrás O me O me duermo ¿No? ¿Sabe? Segundo Dice Todo lo honesto Y todo lo Justo ¿Qué quiere decir? Esto significa Digno de respeto Y recto ¿Qué significa Todo lo honesto Y todo lo justo? Digno de respeto Y recto Hay cosas Que no son respetables Y que los creyentes No debemos ser Partícipes de ellas Punto Esto no significa Que no debemos Estar en el mundo Ni que nos debemos Excluir del mundo Ya que ese es el extremo De algunos religiosos Lo que significa Es que no debemos Poner nuestra atención En las cosas Deshonrosas Y que no permitamos Que estas cosas Controlen nuestros pensamientos Es decir Esto es honesto Esto es de respeto Y recto Si estás en conversaciones Que son rectas Y que no son Respetuosas No debemos estar ahí No debemos alimentar La mente De cosas Que no son Respetuosas Y que no son Rectas Amén No debemos Alimentar la mente Así Pero también dice Todo lo puro Todo lo bello Y todo lo que Admirable Lo puro Probablemente Se refiere a la pureza Moral Ya que la gente De entonces Así como la de ahora La de ahora Era constantemente Atacada por las tentaciones Más de índole sexual Había una tergiversación En ese entonces Acerca de eso Y todos Sin excepción alguna Tendremos una lucha En contra de nuestra pureza Le decía a los varones La semana pasada Que nos reunimos La lucha es real Y es en contra De la pureza De modo que la lucha No es contra sangre Y carne Sino contra principados Contra potestades Contra gobernadores De las tinieblas Contra huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Y el Señor quiere Que estemos firmes En Él El Señor dice Que nosotros Debemos estar proactivos A pensar con pureza Porque estamos Aptos ahora Que tenemos el Espíritu Santo Pero cuando no tenemos El Espíritu Nos es difícil Pensar en cosas puras Algo amable Quiere decir algo Hermoso O atractivo Debemos pensar En lo hermoso O en lo atractivo Si no es atractivo En un buen sentido De la palabra No debemos considerarlo Como nuestro pensamiento Que nos vaya A edificar Nuestra amabilidad Debe ser conocida Por todos Y dice Yo no debo adoptar Un pensamiento Que no es amable Ahí estamos pensando En todo Menos en lo bueno No Está pensando usted En todo O a veces en la nada El síndrome De los varones Que le pregunta A la esposa ¿En qué piensas? En nada ¿Pero estás pensando En algo? No ¿En qué piensas? En nada A veces pensamos En cosas que no son Honorables Pero también dice Algo que es De buen nombre Esto significa Nuestra conversación Que atrae Si lo escuchan A usted hablar La gente se atrae Al escucharlo A usted hablar O dice Yo no quiero Hablar con esa persona Hay personas Que uno quiere Escucharlas más Porque lo edifican O la edifican ¿No? Uno dice Quiero escuchar más De esa persona Porque cada vez Que habla Hay algo bonito Que sale de sus palabras Hay algo Que me edifica Hay algo De buen nombre Una conversación Que atrae En otras palabras ¿Vale la pena Hablar de eso? O aquí también Habla de un chisme O es una pérdida De tiempo ¿A cuánto le gustan Los chismes? No levante la mano Pero por naturaleza Nos gustan Las cosas Picantes ¿No? Si alguien Viene y le dice A usted Es que Déjame te cuento Algo Usted dice Cuéntamelo todo ¿Tienes tiempo? Saco tiempo ¿Estás ocupado? No para nada Para ti nada Se puede convertir En una petición De oración En este momento Pero tienes que Contármelo Con pelos Y detalles Para yo poder Orar específicamente ¿No? Voy a orar Específicamente Hermano Por esa petición Pero cuéntamelo todo Tengo todo el tiempo Nos gusta el morbo ¿No? Nos gusta Todo eso ¿A quién No le gusta? El ser humano Es así Y el apóstol Dice No participes De chismes No participes De conversaciones Que no van A edificar No participes De cosas Que te van A hacer caer No participes De pensamientos De otras personas Que no te van A edificar No lo hagas No sirve De nada ¿Vale la pena? Es la pregunta ¿Vale la pena? Dice también Todo lo excelente Y digno de alabanza Aquí viene Dice Si hay virtud Alguna Nos moverá A ser mejores Y si es digno De alabanza Es digno De encomendárselo A otros Ningún creyente Debe desperdiciar Poder mental En pensamientos Que lo hagan Decaer O que hagan Tropezar a otros Si tales pensamientos Fuesen compartidos Si lo que tú Estás pensando Puede hacer caer A otro hermano Mejor no lo compartas Es lo que dice El apóstol Si lo que tú Estás pensando No va A edificar A alguien más Por favor Quédate callado Muérdete La lengua Y déjalo En la cruz De Cristo Dice Me llama la atención Una frase Conocida Dice Cuida de tus pensamientos Porque tus pensamientos Se convierten En acciones Las acciones Se convierten En hábitos Y los hábitos En tu destino Interesante ¿No? Cuida tus pensamientos Porque tus pensamientos Se convierten En acciones Las acciones Se convierten En hábitos Y los hábitos En tu destino En la lista Puede ser comparada Con la que el salmista David Da en la palabra De Dios En el salmo 19 7 y 9 Dice Las enseñanzas Del Señor Son perfectas Reavivan El alma Los decretos Del Señor Son confiables Hacen sabio Al sencillo Los mandamientos Del Señor Son rectos Traen alegría Al corazón Los mandamientos Del Señor Son claros Dan buena percepción Para vivir La reverencia Al Señor Es pura Permanece Para siempre Las leyes Del Señor Son verdaderas Cada una De ellas Es Imparcial ¿Qué hay En nuestros pensamientos? ¿De qué estás Alimentando tus pensamientos Hoy? El creyente Que llena sus pensamientos Con la palabra De Dios Fácilmente Podrá reconocer Los pensamientos Malos Pero el creyente Que llena sus pensamientos Con todo Menos con la palabra De Dios Sufrirá Por ello Es decir Si usted alimenta Sus pensamientos Con todo Menos con la Biblia Le va a ir mal ¿No? A veces alimentamos Nuestros pensamientos Con todo Se rió de lo de Paquita La del barrio Pero a veces ponemos Música Que alimenta Nuestros pensamientos ¿No? Y va uno en el carro Y pone la música Y usted dice ¿Pero por qué estoy pensando así? ¿Qué escuchaste? Porque lo que alimentas En la mente Alimentas el corazón Y después Vas a qué Actuar De dicha manera Porque tal cual Es su pensamiento Tal cual es él Dice la Biblia ¿De qué estamos Alimentando Nuestros pensamientos? ¿No? Don Fernando Vivía al lado De mi casa Y todos los viernes Ponía rancheras ¿Cuántos crecieron En Latinoamérica? Levanten la mano Donde los vecinos Tenían rumba Yo crecí En un hogar cristiano Donde no se podía Escuchar música mundana Pero yo escuché Toda la música mundana Por el vecino Y don Fernando Se ponía Como placa De trailer Hasta atrás Dicen los mexicanos Es decir Bien borracho Y ponía Todas las de Las de chente Hermanos Yo crecí con coros Y con las de chente Y como si fuera poco Me subía al bus 45 minutos Todos los días Para ir al colegio Y ahí fue instruido Por el radio 97.5 La mejor Donde salían Los vallenatos La salsa El merengue Y todo lo demás Ahí salió La del osito Dolomilón La de la traicionera Todo eso ¿Cuántos crecieron así? Y de repente Está en la mente ¿No? Y uno dice ¿De dónde salió? Del vagón De los recuerdos Y si usted No contrarresta Eso con la palabra De Dios Imagínese Cuando usted Se sienta Deprimido ¿Qué le va a venir A la mente? No sé Ponga la canción Favorita Así es ¿De qué estamos Alimentando Los pensamientos? Segundo Pensamientos Correctos Hay dos puntos Hay dos puntos El día de hoy El segundo punto Es la práctica Correcta Versículo 9 Dice No dejen de poner En práctica Todo lo que aprendieron Y recibieron De mí Dice el apóstol Todo lo que oyeron De mis labios Vieron ¿Qué hice? En otra traducción Dice Háganlo ustedes también Entonces el Dios De paz Estará con ustedes Punto Así termina el apóstol La pregunta clave Aquí es ¿Vale la pena Ponerlo en práctica? La primera pregunta Era ¿Vale la pena? ¿Tiene valor Pensar en esto? La segunda pregunta Es ¿Vale la pena Ponerlo en práctica? Que usted le dijeron Hazlo Al cabo ¿Y qué? Ella no se va A dar cuenta Él no se va A dar cuenta Mientele A tu esposo Mientele A tu esposa Al cabo Y hay siete mujeres Por un hombre En el mundo Mientele A tu esposo Al cabo Y nunca se va A dar cuenta Le decía ayer A las parejas Que a veces Se descuidan Las parejas Después de años Dice ¿Quién se va A fijar en él? Si está gordo Bajito Y no tiene pelo Pues otra bajita Gorda Y que no tiene pelo También Se va a fijar El diablo es Astuto Engañoso Con pelo Sin pelo Narizón Sin nariz El diablo No duerme Y quiere hacer Caer a los hijos De Dios A nosotros La pregunta es ¿Vale la pena Ponerlo en práctica? No solamente Pensarlo Sino hacerlo ¿Vale la pena Discutir? ¿Vale la pena Pelear? ¿Vale la pena Gastar el tiempo Con discusiones Infructíferas? Isaías 32 17 Dice Y el efecto De la paz Será El efecto De la justicia Será La paz ¿El efecto De qué? De la justicia Será La paz Entonces ¿Cómo lo podemos Hacer? Bueno Una práctica Diaria Practicando Diariamente Pablo Une cuatro Actividades O acciones Aquí Nos dice Lo que Aprendisteis Recibisteis Oísteis Y visteis Una cosa Es aprender Una verdad Otra cosa Es recibir La verdad Y otra cosa Es hacer La parte De nuestro Interior Usted puede Escuchar Todos los días Que no se debe Mentir Y usted puede Seguir mintiendo Porque usted No ha adoptado Esa práctica Interior Y no la ha Hecho Todos los días No es suficiente Llenar la cabeza Con conocimiento Debemos también Tener verdades En el corazón Para poder Hacerlas Llevarlas Por obra Dice la palabra De Dios Sed accedores De la palabra Y no solamente ¿Qué? Oidores Santiago 1.22 No nos debe Entrar por un oído Y salir por el otro Nos debe Hacer cabida En nuestra mente En nuestro corazón Para luego Hacerlo En nuestro accionar En nuestro vivir Y entonces nos dice ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado De un pensamiento Correcto Y de una práctica Correcta? El resultado es Paz en la mente Y en el corazón Dice La paz de Dios Es una de las pruebas Para determinar Si estamos en la voluntad De Dios Y el Dios de paz Gobierne vuestros corazones Dice Colosenses 3.15 Si estamos caminando Con el Señor Entonces la paz de Dios Y el Dios de paz Ejercitarán su influencia En nuestros corazones Cada vez que Desobedezcamos Perdemos paz Y estamos conscientes De lo que hemos hecho Porque va en contra De los designios divinos La paz de Dios Es el árbitro Que nos llama la atención Si tú has perdido La paz Es porque hay algo Que la está robando Y si estás hablando Y no sientes paz Es porque no estás Hablando bien Muchas veces Y si estás accionando De alguna manera Y estás perdiendo La paz El árbitro Que es el Espíritu Santo Nos está diciendo Ojo No actúes De esa manera No estás haciendo Lo que yo te mando a hacer ¿Cuántas veces Hemos perdido la paz Por eso? Y no hemos ni dormido ¿Por qué? Dijimos algo Que no queríamos decir Todos nosotros Hemos cometido eso Entonces Orar correctamente Acuérdense que La semana pasada Vimos de orar No se preocupen Por nada Sino que Oren por todo Sean vuestras Peticiones conocidas Delante de Dios Con toda acción De gracias Y súplica Y aquí dice Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará vuestros corazones El apóstol Está tomando Esa misma frase Y está diciendo Si ustedes Piensan bien Y actúan bien Van a tener paz Y la pregunta es ¿Estoy en la voluntad De Dios? ¿Cuántos nos han Hecho esa pregunta? Pastor es que yo No sé si estoy En la voluntad De Dios La típica ¿No? Pastor ¿Esto será La voluntad De Dios? Primero ¿Estás pensando Como la Biblia Dice? ¿Estás orando Como la Biblia Dice? ¿Estás dependiendo De la palabra De Dios Y del Espíritu Santo? Porque si no Estás haciendo eso No viene de Dios Pero a veces Nos metemos En situaciones O tomamos Decisiones Sin consultar A Dios Sin orar Sin hacer Nada diligentemente Y queremos Que la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Colme nuestros Corazones No Así no funciona Así no va A funcionar Debemos pensar Correctamente Y actuar Correctamente Para sentir Correctamente También El orar La palabra De Dios Sabes En Santiago Filipenses Capítulo 4 Es el capítulo De la paz Del Nuevo Testamento Y Santiago Capítulo 4 Es el capítulo De la guerra Comienza Con solo una pregunta Santiago Capítulo 4 Cuando tenga tiempo En la casa Lea Santiago Capítulo 4 Porque van relacionados Dice ¿De dónde Vienen las guerras Y los pleitos Entre vosotros? Y Santiago Explica Que las causas De la guerra Son orar Incorrectamente Porque dice Pedís Y no recibís Porque pedís Mal Dice Pensar Incorrectamente Porque dice Purificar Vuestros corazones Vosotros De doble ánimo Y vivir Incorrectamente Porque les dice No sabéis Que la amistad Del mundo Es enemistad En contra de Dios El versículo 4 No hay otra Alternativa O rendimos Nuestros corazones Y mentes Al Espíritu De Dios Y oramos Pensamos Y vivimos Correctamente O nos rendimos A la carne Para ser destrozados Por la preocupación Y vamos a estar Estrangulados Por la preocupación No hay Necesidad De afanarse La preocupación Llega A convertirse En un pecado El Señor Jesús lo dijo En Mateo Capítulo 6 Del 24 Al 34 Ya que la paz De Dios Nos guarda Y el Dios De paz Nos guía ¿Por qué Hemos de Preocuparnos? Por eso El Señor Jesús Le dice A sus discípulos Mira las aves Del cielo Mira los lirios Del campo ¿Acaso Dios No va a tener Más cuidado De vosotros? La aplicación Es la siguiente Reestructuremos Y reemplacemos Nuestros pensamientos Cuantas veces Sea necesario Vamos a reestructurar Y reemplazar Los pensamientos Hoy es un día Para hacerlo Amén Hay que reemplazar Los pensamientos Si siempre Estás pensando De manera Negativa Hay que reemplazar Esos pensamientos Vamos a ponernos Los binoculares Para ver bien Para ver bien Y vamos a reemplazar Ese pensamiento De mal Yo no sirvo Para nada Mi mamá Me decía Que era Mejor El primo Plutifarto Que yo Hay que cambiar Ese pensamiento No No pensemos así Es que todo Me va a ir mal Nunca me ha ido Nada bien A mí Siempre A todos Los demás Les va bien Menos a mí Cambia Los binoculares Es que Dios No me responde ¿Para qué oro? Si a todos Les va bien Hasta el vecino Que es bien Toma trago Le va mejor Tendrá su final Y no va a ser Feliz Vamos a cambiar Los pensamientos Cuantas veces Si sea necesario Yo los tengo Que hacer Constantemente Porque a veces Nos deprimimos ¿Y si será Lo correcto? El año pasado La pregunta era ¿Hiciste lo correcto Rolando? ¿Por qué Hiciste esto? De venirte a Dallas ¿Cuántas veces No me vino Ese pensamiento? Múltiples ocasiones Múltiples Estabas bien ¿Cómo se te ocurrió? No Y el enemigo Le gusta ¿No? Cuando uno Le abre Una puertita Entra Y se sienta Y hace cabida En los pensamientos Debemos quitar Esos pensamientos Segundo Piensa bíblicamente En las promesas De Dios Hay que pensar Bíblicamente Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Si hay virtud Alguna Si hay algo Digno de alabanza En esto Pensar Y lo último Es experimenta La paz de Dios Dice Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Pero después dice Si piensas bien Y actúas bien Vas a tener paz Te vas a acostar Y vas a dormir Profundo ¿Cuántos caen Y roncan en la noche? Cuando No levante la mano Pero aquí hay Algunos roncadores Me dice mi esposa Que cuando yo duermo Profundo Ronco profundo Filipenses 4.8 Dice Y ahora hermanos Amados Una cosa más Para terminar Concéntrense En todo lo que es Verdadero Todo lo honorable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo bello Y todo lo admirable Piensen en cosas Excelentes Y dignas De alabanza Las preguntas son ¿Vale la pena Pensar en esto? ¿Y vale la pena Ponerlo en práctica? Esta semana Evalúa todos Tus pensamientos Te aseguro Que el 92% De ellos Son cosas Que nunca van a pasar Ponte sobre tus pies El día de hoy Vamos a venir A Jesús Lo bonito De la palabra Es que Nos insta Nos atrae Nos confronta Pero nos alienta Y nos restaura A la misma vez Que hermoso Yo tengo que dejarle Pensamientos al Señor Todos los días Yo soy el primero Yo no he alcanzado ya Como dice el apóstol Pablo I have a long way To go El primero Justo